Por casi 10 años fui el alma de la fiesta, pero me dejé engañar por la adicción. Anduve de fiesta en fiesta de los 14 a los 22 años. Mi propio padre me dio acceso a la vitrina de licores. Cuando no tomaba, me dedicaba al baloncesto y gané dos campeonatos estatales. A los 18 conseguí una beca completa para jugar baloncesto en la universidad. Me sentía indestructible. Pero con el tiempo mi mundo se derrumbó. Perdí la beca y me sacaron del equipo. Me volví completamente adicto al alcohol y a la marihuana. Empecé a odiarme y avivé aún más mis adicciones. Empecé a usar drogas más fuertes como cocaína y anfetaminas para adormecer lo que sentía. Nunca olvidaré aquel jueves, cuando tenía 22 años, en que decidí poner fin a mi vida. Ese día estaba sentado en la cafetería pensando, ¿cómo lo haría? ¿Cómo iba a pasar mi último fin de semana en la tierra? Cuando veí a dos chicas en una mesa cercana hablando sobre el ayuno y la oración. Las interrumpí para preguntarles qué era el ayuno. Una de ellas me dijo que era algo que hacían cuando querían ayuda de Dios. Parecía una tontería, pero escuché, intrigado. Esa noche, completamente solo, me arrodillé y oré por la primera vez en mi vida. Le dije a Dios que iba a ayunar, a dejar de tomar alimentos y agua durante 24 horas, pero que quería que Él se manifestara. Así que ayuné. Por primera vez en ocho años, no consumí drogas ni alcohol. Al día siguiente, nada había sucedido. Todavía era el adicto que quería drogas y alcohol. Ya no quería poner fin a mi vida, pero Dios nunca me habló, así que me olvidé de todo. Sabía que Él no existía. Seguí con mi vida, escondiendo mis adicciones como siempre lo había hecho. Adopté mi reputación de alguien que iba de fiesta en fiesta, pero en el fondo me odiaba. Y poco a poco, me fui aislando. Entonces, curiosamente, un viejo amigo me llamó. Me invitó a pasar el día juntos. No lo había visto en cinco años. Y lo pasamos recordando viejos tiempos. De repente me dijo, Todd, no sé cómo decirte esto. Tenía hasta miedo de invitarte. Pero ayer sentí una fuerte impresión de Dios. Y Él me dijo que te dijera que te necesita a su lado. Hoy. Me quedé sin palabras. ¿Era Dios real? ¿Había respondido mi oración? ¿Entendía Él mi adicción? No lo podía creer. Pero Él lo hizo. Me envió a alguien. Poco después, mi amigo me presentó a un obispo local de su iglesia. Nunca había ido a ninguna iglesia antes. Pero terminé hablando con este hombre por tres horas, abriéndole mi corazón. Con la ayuda de mi amigo y el obispo, durante año y medio luché sin descanso para superar todas mis adicciones. Tuve altos y bajos, con éxitos y fracasos a lo largo del camino. Pero poco a poco, empecé a ver cosas pequeñas, pero obvias señales de la presencia de Dios. En forma milagrosa, luego de ocho meses, estuve sobrio tres días seguidos. Empecé a creer que recuperaría el control de mi vida. Y eso me hizo sentir mejor que ninguna otra cosa. Finalmente asistí a la iglesia. Al hacerlo, conocí a algunas personas. Y me invitaron a un almuerzo que organizaba la iglesia. Me sentí algo incómodo. Pero fui. Fue la fiesta más correcta de mi vida. Sin drogas, ni alcohol. Con sencillos juegos para los niños, que todos habían traído. Luego fuimos a almorzar. Y alguien decidió orar para bendecir los alimentos. Me pareció raro. Pero incliné la cabeza y cerré los ojos. Y entonces mi vida cambió. Dos años después de ayunar y orar por primera vez. Y setecientos días después de rogar a Dios. Sentí algo que nunca había sentido. Algo veinte veces más fuerte que cualquier droga que hubiera tomado. Fue como si alguien me abrazara. Como si alguien me dijera que estaba en casa. Que esas personas eran buenas y que Dios sabía mi nombre. Y que yo necesitaba estar con ellas. Dios estaba allí. Él comprendía mi lucha con la adicción. Y Él me amaba. Siempre había creído que si Dios se iba a manifestar. Aparecería en forma de rayo. O de una descarga de fuego. Pero ese día. En el almuerzo supe que estaba equivocado. Por años mi adicción me había llevado a los rincones más oscuros de la vida. Pero al final Dios había alimentado mi alma inquisidora. Poco a poco durante mi recuperación. Él me fue dando lo que podía aceptar. Hasta que fui lo suficientemente humilde para escuchar todo lo que Él quería decirme. Al estar sobrio he llegado a tener amor por mí mismo. Y a comprender lo que valgo. Tener claridad. Una vida de servicio ha reemplazado una vida de egoísmo. Veinte años después. No sé todo. Pero sé quién soy. Sé quién es Dios. Y sé que cuando venimos a Él en nuestra debilidad. Él nos hace fuertes. Si venimos a Él con nuestras adicciones, Él nos librará. A ustedes y a mí, con Dios, recuperaremos el control de nuestras vidas.